beneficios que te aportará comer jengibre el jengibre es un alimento que tiene muchas propiedades medicinales te contaremos cuáles el jengibre tal y como lo conocemos es la raíz de una planta del mismo nombre que crece en zonas tropicales de todo el mundo aunque las que suelen comercializar proceden de china y perú esta raíz es muy valorada en la cocina por su aroma y el sabor picante que da uno de sus componentes el jigerol se puede utilizar de muy diversas formas como especia infusión o vinagre por ejemplo aunque en los países anglosajones es costumbre añadirlo a las recetas dulces galletas bizcochos etcétera precisamente son las galletas de hombres de jengibre uno de los aperitivos más famosos pero además de su valor gastronómico el jengibre aporta múltiples beneficios para la salud por ello está cada vez más integrado en la cocina española y resulta muy fácil encontrarlo en multitud de establecimientos quizá no sepa muy bien cómo usarlo pero tiene muchas posibilidades infusiones condimento crudo también se venden cápsulas jugo etcétera a partir de esta pequeña guía estaremos seguros que os vendrá de perlas para alguna dolencia el jengibre estimula el trabajo del páncreas haciendo que se generen más enzimas que favorecen la absorción de los nutrientes evitando tener digestiones pesadas evitará la acidez de estómago después de comidas copiosas los dolores menstruales pueden calmarse con una infusión de jengibre cuando estamos enfermos de resfriado o gripe el jengibre puede aliviar algunos síntomas como la molesta congestión nasal además el jugo de jengibre facilita la espectoración proceso que ayuda al cuerpo a eliminar los agentes infecciosos esto sumado a que contiene ácidos omega 3 que ayudan a disminuir los niveles de colesterol en sangre convierte el jengibre en un gran aliado del corazón para personas con problemas de ese tipo pero tampoco podemos abusar de él si no queremos provocar el efecto contrario y lo mismo ocurre si estamos tomando medicación para alguna patología cardiovascular siempre debemos de consultar al médico previamente una de las propiedades más beneficiosas del jengibre es que actúa como antiinflamatorio y se ha demostrado que disminuyen los dolores asociados a enfermedades articulares y reumáticas como son los de la artritis también ayudan en los dolores musculares y el dolor mes menstrual anti oxidante muchos de los compuestos que contiene el jengibre como el gingerol el paradol el chowal el cingerone y los flavonoides contienen propiedades anti oxidantes es decir previenen el envejecimiento celular esto nos traerá beneficios para la piel y la salud en general las migrañas tienen su origen en los prostaglandinas unos lípidos que actúan contrayendo y dilatando los vasos sanguíneos cerebrales intervienen así en el desarrollo de migrañas porque al activarse en exceso provocan la inflamación de esos vasos sanguíneos y aumenta la presión sanguínea en esa zona el jengibre reduce esa hiperactividad de los prostaglandinos reduciendo la dolencia pero los estudios realizados al respecto han evidenciado que su actuación es mayor cuando se toman al inicio de la migraña el jengibre nos ayudará a evitar los mareos en coche el jengibre resulta ideal para embarazadas pacientes que están recibiendo tratamiento de quimioterapia en casos de que su médico se lo aconseje y personas que tienen a marearse en los viajes por carretera tomar esta raíz en crudo en infusión o en otra variante prevendrá las náuseas y los mareos pues tiene propiedades antimétricas tanto por su acción antibacteriana como antiinflamatoria como analgésica masticar jengibre crudo prepararlo en infusión o aplicarse en cataplasmas a partir de este ingrediente nos aliviará de manera natural el tormentoso dolor de muelas no solo tiene este beneficio para la salud bucodental sino que también es un buen remedio para el mal aliento los flavonoides del jengibre son unas sustancias que contienen esta raíz y que tiene funciones neuloprotetoras esto quiere decir que previene el desarrollo de daños cognitivos en otras razones porque actúa como antioxidante en las células neuroales el consumo regular de jengibre disminuye los niveles de glucosa en más de un 30% y además favorece que las personas con diabetes tipo 2 secreten una 10% más de insulina además estimula la síntesis de la proteína root 4 que favorece la utilización de azúcar por parte de las células musculares si padecemos diabetes en alguna de sus formas es recomendable que consultemos al médico si el jengibre sería delicioso para nuestro caso particular sobre todo si ya estamos tomando algún tipo de medicación se ha provisto propiedades contra algunos tipos de cáncer además no podemos excedernos con su consumo como se trata de un ingrediente para muchas recetas si lo tomamos de manera esporádica no va en ningún peligro sin embargo debemos de ser precavidos en caso de tomarla como remedio para algún problema de salud o dolor el centro médico de la universidad de maryland recomienda tomar 250 miligramos tres veces al día nunca más de 4 gramos diarios y y y y y